¡Suscríbete! 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 Y quiero ver esa manito derecha del autaro arriba Así, así ando de un lado a otro ¡Muy bien! 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 La propia libertad no está golpeando sin parar Y todo aquí me dice que te extraño más y más Y el cuarto no es el mismo sin tu amor Y llegan los recuerdos y el dolor de no tener A mí tu adiós Me miro en el espejo, estoy atormentado Mi mundo sin el tuyo está paralizado Y yo sin ti no sé qué hacer Estoy sufriendo tantas novedades Sintiendo que habrá propia lo que me ha Estoy llorando lo que no lloré en mi vida Lo que nunca había pensado llorar Y estoy en soledad viviéndote Y soy un cuerpo y alma, pero soy ausente Camino sin caminos No tengo ni destinos sin luz La tarde está muriendo, ya llegó la oscuridad La lluvia en mi ventana continúa sin parar El cuarto no es la cama, solo siento frío Mi cuerpo, siento un cuerpo y ese gran vacío Tan difícil de ocultar Estoy sufriendo tantas novedades Estoy sufriendo tantas novedades Estoy sufriendo tantas novedades Sin tiempo que habrá propia lo que me ha pasado Estoy llorando lo que no lloré en mi vida Lo que nunca había pensado llorar Estoy en soledad viviéndote Estoy en soledad viviéndote Estoy en soledad viviéndote Y estoy en soledad viviéndote Estoy en soledad viviéndote en la gente Soy un cuerpo y alma, pero estoy ausente Camino sin caminos No tengo mi destino Si no estás 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 Me gustan tus ojos Me gusta tu voz Tu presente y tu ayer Me gusta Y tiemblo Tiemblo de nervios Pensé pensar Me gusta todo Me gusta todo Todo De ti Me gusta tu estilo Medio que Pecado 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 sería no soñar También poder tocar Tu cuerpo Tu cuerpo De cuerpo y alma Como me gustas Me gustas Me gusta amanecer Pensando que me quedes Y soñarte si soy al mayor de mis placeres Me gusta todo, todo, todo me gusta Arriba esa mano de ti Me gusta amanecer pensando que me quer Y soñarte si soy al mayor de mis placeres Me gusta todo, todo me gusta Me gusta amanecer Pensando que me quedas Y soñarte si soy el mayor De mis placeres Me gusta todo Todo me gusta De a ti Muchísimas gracias Lautaro por todo el cariño, por todo el amor Que Dios los bendiga siempre Gracias Buenas noches, chau Muchísimas gracias Lautaro, de todo mi corazón, por el cariño que me han entregado desde un principio Quiero todo el Lautaro aplaudiendo arriba como dijo el señor alcalde Arriba Lautaro No voy a esperar A que me digas que me querés No voy a esperar No voy a esperar A que me digas que te mueres con mi amor Yo no puedo esperar Aquel destino come un rumbo inesperado Que ya no puedo esperar A la primera Si te ves en cuando Hay que esperar No voy a ocultar Que lo que siento No voy a esperar Y no voy a esperar A que me digas que me querés Que me digas que te mueres con mi amor Yo no puedo esperar A que me digas que te mueres con mi amor Conviene llegar Conviene llegar Conocer Al viento Antes De navegar Sé que a veces pienso tanto Que me olvido de sentir Que me olvido de sentir No tengo que sufrir Porque ya es hora de enfrentar mi fe Y darle el nombre a mi destino No voy a esperar Y no voy a esperar A que me digas que me querés No voy a esperar No voy a esperar A que me digas que te mueres con mi amor Yo no puedo esperar A que el destino yo Me un rumbo inesperado Ya no puedo esperar Si no te atreves a decir Lo que te atreves a sentir Te lo digo yo Te lo digo yo Te lo digo yo Arriba el altar Aplaudiendo al señor Y canta conmigo No voy a esperar A que me digas que me querés No voy a esperar No voy a esperar No voy a esperar Y no voy a esperar A que el destino tome un rumbo inesperado Ya no puedo esperar A que el destino tome un rumbo inesperado Y no voy a esperar A que me digas que me querés No voy a esperar A que me digas que me querés Es por mi amor Que no puedo esperar A que el destino tome un rumbo inesperado Ya no puedo esperar Ya no puedo esperar No 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 ¡Arriba, salvaje! Y ahora soy yo, te quedes aquí Dispuesto a darlo todo, a comenzar De cero aquí estoy, no puedo sentir Que siempre es lo mismo, tú por mí ¡Cántalo! Eres tu mi aventura y mi pasión Mi bendita locura Sin permiso Si quieres, conmigo, pasaría toda la noche contigo Yo sé que tú quieres despertar cada mañana conmigo ¡Arriba, salvaje! ¡Arriba, salvaje! Y entrega tu corazón, te cuidaré, te amaré Esa es mi decisión, será mi príncipe No imagino, porque mi vida es un castigo Y ahora soy yo, me tienes aquí Dispuesto a darlo todo, a comenzar De cero aquí estoy, no puedo sentir Que sientes lo mismo, tú por mí ¡Arriba, Lautaro! Eres tu mi aventura y mi pasión Mi bendita locura Mi perdición Si quieres, oh baby Pasaría toda la noche contigo Yo sé que tú quieres despertar cada mañana conmigo Quiero ver a todo el mundo que vino a pasarlo bien Manito derecha arriba, manito derecha arriba En la galería, todo el mundo atrás, adelante ¡No puedes sí, tengo actitudes! ¡Te lo ha volado, sí, la ha volado, sí, la ha volado, sí, la ha volado, sí. ¡Y el grito, el grito! Conmigo yo, yo, que por todo yo me diría una y otra vez Una vez me besaría de la cabeza a los pies Eres tan única, con química, ética, fantástica La que mi mundo lo pone a regresar Una María, otra vez, hasta si vuelvo a nacer La vida y otro mundo te vuelvo a querer Eres tan única, con química, ética, fantástica La que mi mundo lo pone a regresar Eres tú mi aventura y mi pasión Mi bendita locura, mi perdición Si quieres, oh baby, pasaría toda la noche contigo Yo sé que tú quieres, después para cada mañana conmigo Buenas noches, Lautaro Muchas gracias por todo el cariño Que Dios me bendiga siempre Que estés muy bien Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!